hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo hacer una captura de pantalla en tu celular Samsung Galaxy A03 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer vale será presionar el botón de power que sería el botón de bloquear el teléfono junto con el botón de volumen menos vale hay dos métodos de captura de pantalla os voy a enseñar los dos y pues bien aquí en la pantalla principal o cuando estés en cualquier otro sitio de tu celular para hacer la captura presiona los dos juntos botón power con botón de volumen menos pulsamos y se hará la captura de pantalla te saldrá aquí abajo si no le das clic aquí en este botoncito automáticamente se va a guardar la captura de pantalla vale en el caso que le des clic ahí te va a salir esta opción para editar la captura que por ejemplo podemos recortarla y ponerla en el tamaño que queremos luego le damos a este botoncito de aquí y se guardaría la captura de pantalla vale por ejemplo si quieres también hacer una captura de pantalla por ejemplo de una conversación muy larga de whatsapp de messenger alguna conversación de instagram o alguna cosa por internet por instagram lo que sea vas a tener que entrar en la página yo no tengo ninguna aplicación así con mi cuenta entonces entraré en ajustes o configuración que es para simular como si fuera una conversación de whatsapp así vale que harás irás al principio de la conversación o de lo que sea que quieras hacer una captura de pantalla vamos presionar el botón power con el botón de un volumen menos presionamos y cuando le das te va a salir esta flechita hacia abajo donde le iremos dando clic y se irá haciendo la captura de pantalla de toda la página o hasta donde tú quieras si quieres para la captura simplemente deja de tocar la pantalla vale a ver si le damos un clic aquí y se guarda automáticamente la captura vale las capturas de pantalla se quedan guardadas aquí dentro de la carpeta galería nuestra galería de fotos si entramos aquí mira la captura de pantalla que he hecho y la calidad queda muy buena vale chicos aquí están las capturas de pantalla y este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial